Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Sobrevivir mediante la adoración Job capítulo 2 versículos 1 al 6 Dice así Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová Y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová Y dijo Jehová a Satanás ¿De dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo De rodear la tierra y andar por ella Y Jehová dijo a Satanás ¿No has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto Temeroso de Dios y apartado del mal Y que todavía retiene su integridad Aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinaras sin causa Respondiendo Satanás dijo a Jehová Piel por piel Todo lo que el hombre tiene dará por su vida Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne Y verás si no te blasfema en tu misma presencia Y Jehová dijo a Satanás He aquí Él está en tu mano Mas guarda su vida Esta escena ocurrió en un concilio Donde Dios convocó a sus hijos Y quien representó allí a la tierra fue Satanás Ahora llama la atención que Ya había ocurrido otra reunión anterior Y ahora Satanás se presenta ilógicamente La pregunta tenía que venir Porque ya Job había mantenido su fe y su integridad Y ahora Dios así como queriendo decir Yo sé a quien tengo Yo sé quien es Job Pregunta Y en tus muchas andanzas no has considerado a mi siervo Job Que aún mantiene su integridad A pesar de los daños que has hecho hacia él Y él dice Claro Porque no hemos tocado su cuerpo Su carne Su hueso Pero si le tocamos a él En ese mismo instante va a blasfemar en tu misma presencia Y ahora como decimos Estaba la pelota en la cancha de Dios ¿Qué hacer? Así que él le dice Aquí está Ve Puedes tocarlo Nada más su vida tienes que guardarla Satanás salió más rápido de lo que pudo Hacerlo en otras ocasiones Porque quería probar Que aún Los fieles Que el Señor dice que son fieles Pueden fallarle a Dios Cuando se trata De algo que duele en la carne Que duele De manera personal Sin embargo sabemos la historia Sabemos la historia ¿Qué hizo Job? Job hizo varias cosas acá Veamos algunas En primer lugar Job afrontó su catástrofe Permaneciendo en presencia de Dios Y adorándolo Adorándolo O sea Aún con su enfermedad terrible Él dijo Señor aquí sigo contigo Y te voy a adorar En segundo lugar Job acepta su Impotencia Y reconoce Que él es un ser humano Y que si Dios dio Jehová también quitó Y si venimos a la tierra desnudos Volveremos también a ella sin nada Así que él dice Yo sigo confiando en el Señor Y lo sigue adorando Y en tercer lugar Job reconoce Que todavía Dios tiene el control Porque él dice Jehová dio Jehová quitó Así que él tiene el control Y en cuarto lugar Job concluye reafirmando Su fe en la justicia Sea el nombre de Jehová Bendito Eso significa Que en medio del dolor De la enfermedad De los desastres De las angustias Nuestro Redentor Todavía vive Y tenemos que adorarlo En espíritu y en verdad Que tú y yo Lo hagamos Dios te bendiga Soy Ebroler Recuerda Hoy es el día De tu salvación Preto de la familia